Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Te voy trayendo lo que es la reacción de la prensa argentina y también obviamente de algunos diarios colombianos acerca de esta dura derrota del Deportivo Cali. De visitante ganó Boca y se clasificó primero. ¿Quién diría que Boca inició tan mal en los cuadrangulares de la Copa Libertadores y terminaría de primero? Así es, Corrientes no puede lo garantirá el Waze y Boca aprovecha y jugará los octavos de final de primero. Así es, sorpresa en la Copa Libertadores. Atentos. Bueno, antes de continuar, vemos lo que fue la tabla de posiciones en este grupo, el grupo E. En donde Boca, como les dije, terminó con 10 puntos. Grupo bastante apretado, con 9 puntos, terminó de segundo Corinthians, clasificado octavos de final. Y Deportivo Cali, que estaba de primero en el grupo, pues ya quedó eliminado. Y jugará con lo que es Copa Sudamericana, digamos, el contentillo, porque la verdad fue vergonzoso lo del día de hoy. Ha publicado el diario Oled de Argentina, titulares y portadas. Fiesta en la bombonera. Boca gana y terminó de primero. El equipo de Bataglia ganó otra final con gol de Varela. Y logró el objetivo de entrar a los octavos de la Libertadores. La sorpresa es que Boca entró y de primero. Yo creo que eso es la sorpresa de la Copa. El diario argentino TNT Sport lo publicó de esta manera. Boca sigue en carrera. El CNI se quedó con los 3 puntos ante el Cali. Se clasificó a los octavos de final de la Libertadores como primero del grupo E. Ya que Corinthians clasificó segundo al empatar de local con Alguaz Reddy. Así se le dieron las cosas a Boca. Ganó sufriendo 1 por 0 con gol de Varela. Y además se le dio el resultado de Brasil. Continuamos lo que publicó el diario TNT Sport argentino. Boca sacó chapa y quedó primero. Y se metió a octavos con la foto de la portada del gol de Boca Jr. En una pelota quieta y un rebote Varela lo cazó de afuera del área. Cali llegó apenas dos veces. La verdad muy lejos de empatar el compromiso. Le hizo pasar un sustico al final a Boca. Y algunos diarios colombianos reaccionaron también. Ahí está el diario Marca Versión Colombiana. Que publicó esta portada y título no hubo milagro. Así es, Deportivo Cali necesitaba empatar para clasificar. Pero ni siquiera eso pudo la verdad. Muy triste por la presentación del Deportivo Cali en Colombia. Traté para rematar. Junior está perdiendo en ese momento el local 3 por 0. Y también está eliminado de la Copa Sudamericana. Así que mucha suerte al Deportes Tolima. El único clasificado a octavos. Pues yo me despido amigos por el momento. Con lo que publicó el diario ASS. También versión de Colombia. Recordemos que este diario es español. Pero esta es la versión colombiana. Y publicó esto. Cali eliminado en la Copa Libertadores. Tras caer con Boca Jr. Amigos, eso es todo por el momento. Like, comenta, suscríbete. Recuerda que es gratis. Y también recuerda pasarte por la aplicación de OneFootball. En la descripción te voy a dejar el link. El enlace es una app de deportes. Para que sepas la tabla de posiciones. Próxima fecha tu equipo favorito a todas las ligas del mundo. Así que chau chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!